... Buenas noches, bienvenidos a nuestra entrevista aquí en Canal 6 de Televisión. Hoy tenemos a los representantes, en este caso, de la plataforma Vecinos por Totana. Tenemos al candidato a la alcaldía el próximo 28 de mayo, a Pepe Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Muy buenas noches, Juan. Y a su lado a Rafael Ostenche, que es también miembro de la plataforma. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan, y a todos los televidentes. Bueno, pues ha comenzado, Pepe, una carrera sin precedentes, de muchos partidos políticos, una pegada de carteles donde te viste arropado por muchos miembros de la plataforma y por gente que confían precisamente en el proyecto que presentáis. Sí, la verdad que tuvimos una aceptación muy grande, la gente nos arropó, nos acompañó en la pegada de carteles y salió muy bien, una noche muy emotiva, una noche muy... muy bien. Bueno, pues... ¿Qué pasa por un decálogo de intenciones que tenéis claramente definido? Y es que se acabaron los despilfarros. Sí. Hace falta... Hace falta no mano dura, sino hace falta una mano cerrada. Hace falta que se acabe cierto despilfarros, hace falta que la economía vuelva a surgir, hace falta que se genere empleo y que se genere riqueza. Esto pasa por retirar ciertas subvenciones que se están concediendo, tú decías, a los partidos políticos, sin venir a cuento de nada. No, sí, las subvenciones son las que se dan a los partidos, no al partido político, sino al grupo municipal, para mantenimiento del grupo municipal. Nosotros consideramos que no es necesaria esa subvención al grupo municipal porque no sabemos lo que nosotros haríamos con ese dinero, entonces por eso lo devolvemos. Nosotros hemos devuelto en esta legislatura 9.215 euros, que por cierto, compro mi décimo de lotería con ese dato. Y es mucho dinero, porque nosotros con un concejal son 9.215 euros, pero pasa de los 35 millones de pesetas lo que se reparte entre todos los grupos políticos. Mucho dinero para la situación que tiene el Ayuntamiento. Rafael, 110 millones que se tiene pronto. La deuda. La deuda. Bueno, la deuda hay que pagarla. Están hablando de, ahora mismo creo que de refinanciación de la deuda, están hablando de la forma, nosotros entendemos que solamente hay una forma de gestionarla. Y es igual que en la economía, en una economía doméstica, en una casa. Hay que incrementar los ingresos, hay que reducir los gastos. En ese sentido, nosotros pensamos que una de las cosas que se puede intentar hacer es buscar la enajenación de patrimonio municipal para bajar esa deuda. Y, bueno, empezar a bajarla ya, porque hasta ahora se está hablando de la deuda, se está hablando de la deuda, pero lo cierto y verdad es que esa deuda se ha unificado. Ahora mismo la deuda se tiene con el Estado, digamos, y en realidad no se ha empezado a amortizar esa deuda. Es decir, lo que estamos haciendo aún es gastando más de lo que está entrando, es decir, seguimos aumentando la deuda sin haber empezado la amortización. Ahora, en la próxima legislatura, va a haber que empezarla y van a haber tiempos muy duros para poderla afrontar. Pero es evidente que va a haber que pagarla, es decir, nadie en su sentido común piensa que no van a condonar nada. ¿Por qué? Pues porque por la misma razón lo podrían pedir otros municipios. Es un dinero que se ha gastado y ahora hay que afrontar con la situación. No vale seguir hablando, como llevamos de ya ocho años, es que la situación que quedó, es que la situación ya es la que hay. Entonces hay de una vez por todas que coger el toro por los cuernos y empezar a ver cómo se amortiza deuda. Claro, y en este sentido la plataforma PP ya dio un paso, dio un paso claro que otros grupos nos han dado, que es devolver un dinero que creíais que tenía que estar donde tiene que estar. Si nos había gustado, podrás elegir el fin de ese dinero, pero no, no podemos elegir dónde va el dinero. Habéis dicho 110 millones de euros, pero en realidad son 112.783. O sea, 112.783.000 euros. Es mucho dinero. Cuando se habló, el otro día estuve viendo el último debate sobre los candidatos en las últimas elecciones y se hablaba de una deuda de 140 millones de euros. Se vio que eso era ficticio para, no sé para qué, para después decir, son 97 y ya nada más entrar hemos quitado casi 50 millones de euros de deuda. Lo que sí era verdad es que eran 97 millones y ahora vamos por 112 millones. La deuda no ha menguado. La deuda se ha ampliado. ¿Por qué se ha ampliado? Pues porque no se genera riqueza. No se genera trabajo, no se genera empleo, no se genera... no se pagan impuestos porque no hay dinero, ¿no? Y entonces es lo que aquí se ha buscado, tener contenta a un sector de la población sin tener en cuenta que el dinero sale del trabajo. Y hay que fomentar el trabajo, hay que fomentar para que las empresas trabajen, para que los empleados tengan dinero, se compren un coche, paguen. Así con el camino que llevamos, poco vamos a solucionar. En las primeras elecciones en las que os presentasteis con un partido nuevo, un partido que quiere trabajar por y para Totana, sin representación, por cierto, regional, sin tener que seguir las directrices de un gobierno regional, luchando por Totana, lo teníais claro, y conseguisteis concejales en el ayuntamiento de Totana. Sí, conseguimos concejales. A nosotros lo que nos está costando es que la gente oiga nuestro discurso y entienda nuestro punto de vista. Nosotros somos como usted que nos está viendo, nosotros somos igual que usted e intentamos hacer lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos, y manejar esto como si fuera mi empresa o como si fuera mi casa, que es de lo que se trata, de hacer una economía doméstica, una economía donde todo el mundo tenga cabida y donde todo el mundo tenga su participación. O sea, que cuando llegue el 28 de mayo, porque esto va a adelantarse un poco, dependiendo de los resultados, si se tiene que llegar a acuerdos, lo que está claro por parte de la plataforma es que hay un decálogo de intenciones y que esto se tiene que asumir. Sí, nosotros tenemos un decálogo de intenciones y tenemos algunas cosas del decálogo que son inasmovibles. Entonces, nosotros podemos facilitar el gobierno de una lista, que sea, pues me imagino que será la lista más votada. Ya no sabemos cómo será esto, porque otras veces la lista más votada no ha gobernado. Esto según cómo le inventeré sea alguno. La intención es que gobierne la lista más votada. Y si tenemos que ayudar, pues nosotros ayudaremos. Nosotros no tenemos ningún problema en ayudar a nadie, pero tenemos un decálogo y unas cosas que hay que cumplirlas. Rafael, vamos a hablar del Plan General de Ordenación Municipal, de la famosa Día, Declaración de Impacto Ambiental. El director general manifiesta de palabra que está caducada. El alcalde dice que hasta que no llegue ese escrito, o se le comunique por escrito esto, dice que no. ¿Qué tipo de ciudad queremos hacer? Lo que estamos demostrando con la situación actual que hay respecto al Plan General es la incapacidad de la clase política. Es eso. Y es así de sencillo. Yo tengo claro, meridianamente, que mientras no vaya toda la corporación de la mano, y hablo de todos, hablo de todos, de los 21 concejales de la mano, a la consejería, no vamos a tener un plan. ¿Por qué? Pues porque en vez de buscar la forma de aportar, se busca la forma de destruir. Por un lado y por otro. Es decir, no es algo que haya hecho una organización en concreto. Lo han hecho todos. Es decir, todos están buscando el momento de ponerse la medalla estando yo, en vez de buscando el beneficio para la ciudad. Y vuelvo a repetir, lo que queda al final es la desazón del vecino que está viendo que pasan los años, que pasan los años, que llevamos 20 años, que estamos ahora con unas expectativas de que en el mejor de los casos, si finalmente la corporación decide, bueno, pues todo este proceso, llevarlo al juzgado, pues puede resolverse en un año o en dos. Y si no, pues vamos a tener la resolución en tres o en cuatro. Yo tengo el convencimiento firme y profundo que si todas las organizaciones políticas con representación en el ayuntamiento fuesen capaces de ir juntas en este sentido, el plan saldría. Nosotros vamos a acompañarles desde la plataforma. Si logramos tener algún representante, cosa que depende de nuestros vecinos, vamos a acompañarlos. Al que vaya y a lo que vaya, vamos a ir con ellos. Pero entre las propias organizaciones con más representación no hay sintonía. Ya están diciéndonos que si una gana va a hacer un plan, pero nuevo, no este plan. El otro dice que el plan se tenía que haber aprobado en 2017 por silencio administrativo. El otro dice que no sé qué. Y la realidad es que este año no va a estar aprobado. El que viene tampoco. El que viene tampoco y posiblemente el que viene tampoco. Y mucho menos si no van, vuelvo a repetir, todos los miembros de la corporación municipal de la mano. Y esto de no aprobar el plan, Pepe, ¿le ha pasado factura a Totana? Bueno, Totana tiene esa asignatura pendiente, pero el plan general, tú das de cuenta, Juan, que es una herramienta para generar riqueza, para generar impuestos. Ahora mismo está el plan general muerto, la construcción está muerta y alrededor de la construcción hay muchos más sectores que siguen estando en la cuerda floja. ¿Vamos a dar lugar a que se sigan cerrando empresas? Pues parece ser que sí. Mira, hoy hemos tenido nosotros una reunión con los sindicatos. Nosotros llevamos en nuestro programa una serie de medidas y una serie de propuestas para los funcionarios públicos. O sea, nosotros tenemos que ver que el funcionario público hay que darle lo que se merece. Y necesitamos que desempeñe su labor. Lo que no puede ser es que los sindicatos nos transmitan la desazón que tiene el empleado público del Ayuntamiento de Totana. El empleado público del Ayuntamiento de Totana tiene la moral por los suelos. Parece mentira que un gobierno de izquierdas que llevamos durante ocho años, que haya mantenido a la clase de trabajadores en esas condiciones. Yo me he quedado hoy, desde luego, muerto cuando he hablado con los sindicatos. Y ellos han visto que nuestro programa no es una varita mágica. Es un programa real. Es un programa real. Y ellos lo han entendido perfectamente, el programa nuestro. Y las propuestas que les hemos dicho, y nosotros, las que nos han propuesto ellos, la mayoría las llevamos. En el decálogo de intenciones las tiene. Y, por tanto, en el tema del funcionario, ¿pasaría por mejorar su situación laboral dentro de la institución municipal? Sería por mejorar la situación laboral, por mejorar la infraestructura, el organigrama. Es que hay trabajadores que no saben cuál es su trabajo, el que tienen que desempeñar. Porque no tienen un jefe directo que les diga, tú hoy coges la botella y la pones aquí. El trabajador se han ido amortizando plazas en el ayuntamiento. No se han ido creando unas plazas nuevas. ¿Para qué? Pues para que al alcalde le sopren 6 millones de euros en el cómputo final de año. Ha ido sacando partidas de unos departamentos y metiéndolas en el otro. Pero el capítulo del personal se ha quedado ahí obsoleto, atrancado y en malas condiciones. Hay que meter más gente a trabajar en el ayuntamiento. Es necesario para que nos puedan dar a los ciudadanos un servicio de calidad. Ahí tienes que ir al registro de entrada y hay dos personas para atender a 100 que entran. Tú vas al urbanismo, igual vas a donde vayas. Entonces ya está bien de amortizar plazas y para que te sobre dinero a final de año. Rafael, vamos a hablar ahora de la dinamización de la economía. Bueno, en realidad está todo relacionado. Bueno, quería hacer una salvedad también respecto a la reunión con los sindicatos. Estamos hablando de los sindicatos que tienen representación en el ayuntamiento, como habrán deducido los televidentes al escuchar lo que decía Pepe. Va todo relacionado. Es decir, si tenemos un plan general que está parado, no va a haber una, por decirlo de una forma rápida, una celebración de una comunión de un niño que los padres trabajan en la construcción. Está claro, o si la hace, la hace de una forma mucho más modesta. La economía circulante es la que tenemos que intentar promocionar. Es decir, el comercio está sufriendo de una forma muy rigurosa la globalización. Toda la que es la presión que se está recibiendo a través de organizaciones de comercio, como puede ser, por decir un nombre propio, como puede ser, por ejemplo, el propio Amazon. El día que desaparezcan las ferreterías, que desaparezcan las textiles, que desaparezca una serie de comercios que son imprescindibles en la vida de un pueblo, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Porque esto no va, digamos, estas multinaciones no reinvierten en las localidades. Es fundamental, ya digo, tener planes de reactivación del comercio local. Que pasan todos unidos, porque el que viene a visitar el santuario o la bastida, después probablemente se queda a comer aquí. Y si al salir ve a una tienda graciosa, pues a lo mejor compra un producto de artesanía, o ve una oferta en una tienda, pero para eso tiene que haber un comercio que pueda vivir de ello. Tiene que haber una hostelería que pueda vivir de ello. Y todo, vuelvo a repetir, es la economía, todo lo que lleva la economía circulante en la ciudad. Es decir, todo está unido, todo está completamente unido. Y a través de los escaparates, Pepe, uno ve, como diría, un tema musical, admiro la vida pasar. Es lo que dice Rafael, ¿no? La gente no entra, la gente no invierte en Totana. El sector de la hostelería, los autónomos, están haciendo un esfuerzo importantísimo. El comercio está agobiado, asfixiado de pagar impuestos. Tú te cuento una cosa, Juan, tú pásate por una calle que no tenga escaparate. Es una calle muerta. Es una calle muerta. Y aquí el comercio tiene que ir todo intrínsecamente ligado. El comercio, la hostelería, las fiestas, la hostelería, el turismo. Es todo, como dice Rafa, es todo un conjunto. Si no lo vemos todo como un conjunto, ¿para qué? Para generar ingresos. Hay que invertir para generar ingresos. El turismo, tenemos que hacer el turismo la base principal de nuestros ingresos. Porque estamos en un sitio privilegiado. Estamos con la playa a cuarto de hora y la sierra a otro cuarto de hora. No estamos aprovechando esa situación geográfica que tenemos. Lo que tenemos en el monte, lo que tenemos en la santa, lo que tenemos en la batida. No estamos en nuestras fiestas, no estamos desarrollándolo, no tenemos. Parece que nos da vergüenza lo que tenemos. Y tenemos unos sitios de primer orden. Falta que nosotros invirtamos en eso. Busquemos la manera de que la gente invierta. De que el ciudadano invierta. Que se arregle la casa, que la alquile. Que venga turismo, que el turismo venga y se tome una cerveza. Que compre en una tienda. Pero si aquí nos estamos preocupando en poner establecimientos de ropa de segunda mano y de artículos de primera necesidad con tiendas abiertas 24 horas, pues no vamos a tener un comercio de calidad en las principales avenidas de Totana nunca. Totalmente, y vamos a hacer en este punto, Pepe, si te parece, una breve pausa y enseguida continuamos. De acuerdo. No se vayan, volvemos después de la publicidad con la plataforma Vecinos por Totana. Retomamos ya la entrevista, la segunda parte de la entrevista con Rafael Ostench y con Pepe Martínez de la plataforma Vecinos por Totana. Estábamos hablando un poco en la primera parte de lo que es el tema económico del ayuntamiento, las subvenciones a los partidos políticos. Hemos hablado también de promover consejos entre partidos para aprobar ese plan general, ir todo de la mano, para sacar adelante un plan que es necesario para Totana. Y nos quedábamos en la dinamización de la economía, impulsando sobre todo la artesanía, la hostelería y el comercio, la industria. El otro día hablábamos también con Pepe Martínez del polígono industrial de Proinvitosa. Estuvimos hablando de para qué se creó, que al final no dio resultado, que esto había que ir buscando, Pepe decía, empresas a través del Info, empresas potentes. Sí, Proinvitosa, una época que cumplió su cometido. Cuando se creó el polígono industrial, tuve de cuenta que el polígono industrial, al principio se trataba de llevarse los talleres fuera del casco urbano y las alfarerías, que eran actividades molestas en el casco urbano. Entonces se creó el polígono industrial más o menos para eso. Entonces tenemos un polígono que está creado para hacer parcelas de mil metros, con naves de 500 y para montar empresas pequeñas. Nosotros creemos que la base del polígono industrial tiene que ser empresas medianas y grandes, empresas de 70, 80 trabajadoras, y esas empresas no vienen aquí a buscarte, tienes que ir tú a buscar esas empresas. Tú tienes aquí una empresa pública, Proinvitosa, que se tiene que dedicar a ir a Madrid, a Valencia, a Zaragoza, a Bilbao. Estamos, como ha dicho Rafa antes, con la globalización. Entonces las empresas vienen aquí, vienen porque tú vas a buscarla y vas a decirle que tienes un polígono industrial bien situado, bien relacionado, con una buena entrada y salida en un eje de Mediterráneo único. Entonces cuando tú sepas lo que tienes, sepas lo que tienes que parece que no lo sabes, y sepas venderlo, yo estoy de acuerdo en pagarle a un gerente X cantidad. Si me genera riqueza y me genera... Hay que olvidarse de que la gente gane dinero y que se... Parece que el empresario es el enemigo, es el bubo. No, el empresario genera riqueza, genera puestos de trabajo y genera bienestar. Eso es lo que hay que buscar en toda una. Nosotros tenemos que buscar una economía que englobe, que sea todo tetroligado y que podamos vivir y tengamos futuro. Totalmente. Y sin olvidar, bueno, hemos hablado del sector industrial, que mueve mucho la economía, pero sin olvidarnos también del sector primario. Las últimas noticias que se están viendo a través de los medios de comunicación dan miedo. O sea, ya estamos llegando a una situación de sequía extrema, estamos viendo cómo se sacrifican animales porque no se pueden mantener, escasez de cereales, de pienso, empresas de ganaderas que están cerrando porque no pueden. Y sin embargo, falta ese apoyo al sector ganadero y agrícola. Tal vez lo que falta es una buena diversificación del sector agrícola y del sector ganadero. Tenemos un sector ganadero aquí en la provincia de Murcia, sobre todo aquí en Totana, muy potente y un sector agrícola ya potentísimo. Sufren las inclemencias y sufren los desvanes y los desmanes de los políticos. Porque ¿para cuándo va a haber un plan hidrológico nacional? Un pacto del agua. Habrá que ver si... No puede ser que te condenen al ostracismo, te condenen a tu ruina. Ahora mismo hay escasez de agua, no llueve, hay escasez de agua, pero si tuviéramos un plan, un plan de agua, pues nos trauríamos el agua del Danubio o del Ródano, no sé. Tú sí fuiste a Madrid a exigir precisamente soluciones para el levante. Sí, hombre, es que había que ir acompañando a los agricultores y a los ganaderos. Es que no hay otra de... Yo no entiendo la gente que va a esos sitios porque te hagan la foto, una cara bonita y una buena sonrisa. No entiendo esa postura y después apoya a un gobierno que te está dando la espalda. Hablamos de soluciones, la solución pasaría, como tú dices, por aprobar un consenso, un plan general, un plan nacional del agua. Sí, eso es primordial. Lo mismo que para nosotros es un plan general, el plan general es primordial para España, no solo para nosotros, para todo el levante español. Es primordial que se haga un plan general, un plan hidrológico nacional y que haya un reparto del agua. El agua no es de nadie, el agua es de todos, de todos. El agua porque pase por mi puerta no me la voy a quedar yo, el agua pasa por mi puerta y la que llueve del cielo también es de todos. Rafael, vamos a la cultura. La cultura, otro de los temas que plantea la plataforma Vecinos Puerto Tana es crear espacios, nuevos espacios públicos que de alguna forma impulse la cultura, que piense con eventos, con exposiciones, con recitales. Bueno, ahí lo que habría que buscar es el modelo de gestión realmente desde las instituciones públicas. Parece algunas veces o nos da la sensación cuando vemos los programas de fiestas, por ejemplo, que son las organizaciones las que han configurado las fiestas. Cada uno ha dicho, oye, pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y tal. Hay que trabajar desde las instituciones públicas, hay que trabajar desde las instituciones públicas promoviendo y promocionando, ayudando de una forma eficaz y rigurosa y además abierta a cualquier tipo de manifestación cultural, no solamente a las cuatro que hay o a los amigos que podamos tener más cercanos a nuestros posicionamientos ideológicos. Tenemos que buscar espacios grandes que sean utilizables siempre. Nosotros hemos comentado también el uso que hay que darle al parque municipal. Es decir, estamos hablando de que probablemente también habría que estudiar, oye, si no es para hoy será para mañana, habría que estudiar la posibilidad de cimbrar parte de la Rambla, ¿no?, para tener espacios, espacios amplios ahí. Estamos hablando de que, mira, yo por una serie de circunstancias, yo fui mayordomo de Santa Eulalia, del patronato de la Fundación La Santa, durante unos años. Yo me acuerdo que yo me llegué a entrevistar con cuatro alcaldes en los que coincidí en ese tiempo y a todos les pedía lo mismo. Digo, vamos a empezar un camino que pueda llevarnos al santuario de una forma segura, porque eso es cultura también, lo que traen las personas que van, que suben, que bajan. Y todos me decían lo mismo, es que eso tiene unos costes grandísimos. Bueno, pues vamos a hacer 300 metros. Vamos a hacer un kilómetro, un kilómetro se podría hacer. Es que eso es complicado. Si hubiésemos hecho un kilómetro, es más, si hubiésemos hecho 500 metros por año, que eso es un ruralico de aquí a la cárcel, estaría el camino terminado. Y en este caso pasa lo mismo, es decir, tenemos que empezar haciendo pequeños pasos que después se configuren cuando estén terminados en una gran manifestación, digamos, de espacios y de lugares. Es decir, lo que estamos comentando, es decir, que es muy costoso, por ejemplo, el tema de cubrir el polideportivo, el auditorio del polideportivo. Bueno, pues vamos a hacer una parte y después haremos otra. ¿Entiendes? Pero irlo haciendo así. Y sobre todo, dar la posibilidad y que trabajen los técnicos de cultura. No las organizaciones, sino los técnicos. Y sean ellos los que salgan a buscar lo que van necesitando. Ya digo, creo que es una cuestión de planificación. Pero tenemos muchísimas posibilidades. Y por supuesto, una cosa que es lamentable, es lamentable, es que estemos todavía con la necesidad de poder tener el Museo de la Ciudad. Estamos hablando de la bastida, estamos hablando del santuario, que son unos ejes y unos elementos fundamentales, pero ¿y el Museo de la Ciudad? Ese sería el mayor logro, ¿no? Tener un museo, disponer toda la riqueza que tiene total y que no es poca. Lo que pasa es que es lo que estamos viendo una vez detrás de otra. Cuando nosotros llevábamos el Museo de la Ciudad, lo llevaban varios partidos políticos, lo llevaban en las últimas elecciones, se creó una comisión, pero si tú aquí quieres que algo no funcione, crea una comisión. Entonces, uno por un lado, el otro por otro, tuvieron dos reuniones y ya el Museo de la Ciudad se quedó estancado. No solo hay que hacer un museo de la ciudad en el centro tecnológico, hay que hacer más de uno. Hay que hacer un museo de la cárcel, por ejemplo, un museo etnográfico de lo que es la historia de Totana, de lo que ha sido la cárcel, el partido judicial, son cosas interesantes. Ahí tiene el Museo de la Torre, de la iglesia, y tiene todas las semanas un montón de visitas. Si todo eso es para atraer turismo. Pero si no tenemos las ideas claras, no tenemos un plan de turismo, de que nos vale irnos a una feria, si no sabemos lo que vamos a ofrecer. Yo siempre pongo un referente, porque es de lo que más se está hablando en estos días. El tema de la recuperación de la Casa del General Natal, que tampoco se ha podido rehabilitar, que también podría ser un espacio, precisamente, a lo mejor, para la cultura. Es que aquí no sabes qué pasa. La Casa del General Natal se pide una subvención para arreglar la Casa del General Natal. Te dicen que te faltan, que tienes que subsanar dos deficiencias, y después resulta que ni subsanar las deficiencias, ni las subsanar las subsanar mal, y pierdes la subvención. Tal vez es porque no te crees lo que tienes, ni sabes cómo hacerlo. Yo achaco más eso que a negligencia, porque tú tienes que ver lo que puedes generar. O sea, tú no tienes que ver esa creación de ese arreglo de la Casa del General Natal, o hacer el museo. Tú no lo puedes ver como un gasto. O sea, hay que diferenciar entre gasto e inversión. Si tú es un gasto, para ti es un gasto, para mí es una inversión. O sea, hacer el museo de la ciudad, para mí es una inversión. Y es una inversión de futuro. Y hay que hacerlo y hacerlo bien. Y se puede hacer perfectamente. Tampoco hace falta millones de euros para hacer el museo de la ciudad. Tampoco tiene que ser el museo de la Bastida. Pero hay que hacer para que aquí todo el que venga a visitar Totana, pase por un punto. Llegue a un punto y desde ahí se distribuya. Eso es lo que hay. Si no tenemos que estudiar álgebra en los distintos pueblos y en los distintos capitales, está así. Tenemos mucho trabajo. Te voy a dejar que cierres tu PP. Pero Rafael, me gusta prácticamente todo lo que se propone. Pero mucho trabajo hay que hacer cuando hablas, por ejemplo, de que queremos una Totana que sea un referente turístico, apostando por nuestra riqueza gastronómica, nuestros espacios naturales, arqueológicos, la devoción religiosa. Tenemos tanto que ofrecer y tanto trabajo que hacer. Que lo pregunten fuera. Es decir, vete a Mérida a preguntar qué piensan del importantísimo proyecto del Camino Urualiense, que ya el próximo mes de octubre llegará finalmente a Mérida, después de haber pasado estos años de pandemia y muy complicado. Es decir, pregúntale a ellos qué piensan. Pregunta fuera qué piensan cuando en una romería se es capaz de concentrar a 15.000 personas. O sea, tenemos los valores, tenemos la posición, tenemos una serie de joyas que no somos capaces de explotar de una forma razonable. La diferencia, fíjate, fundamental que hay entre la plataforma y otras organizaciones, respetándola a todas, porque creo que debemos respetarnos y discutir en todo caso en el tema de las ideas, pero en este caso tengo que decir que una diferencia importantísima es la experiencia. Es decir, en la plataforma lo que van a encontrar son profesionales que están pegándose topazos con entidades bancarias para buscar financiación para sus negocios, con la administración para conseguir... O sea, es experiencia y equipo. Es decir, nosotros lo que vendemos es experiencia y equipo. Y esa experiencia es la que hace que estas joyas que tenemos, que estamos hablando dentro de todo el ámbito cultural, el ámbito, el turismo religioso, de todo esto, que estas joyas seamos desde la plataforma con nuestros proyectos capaces de ponerlas en valor. Porque lo están, o lo estamos haciendo, o lo están haciendo los compañeros en sus negocios, en sus actividades empresariales o en las que han tenido. Esa es la fortaleza. Experiencia y equipo. Es decir, y así es como hay que sacar a Totana de esta situación en la que está, de... Bueno, pues que parece que está echando una siesta. Esperemos que sea siesta. Esperemos. Ahí tenemos, ya que nombra Rafael al equipo, ahí tenemos al equipo. Desde realización nos pasan imágenes de toda la gente que acompaña, en este caso a B. Martínez, en la plataforma Vecinos por Totana. Pues, Pepe, para cerrar la entrevista, mensaje mirando a cámara a los vecinos de Totana. Pues, como dice Rafa, aquí hay experiencia, hay equipo, pero hay muchas, muchas ideas. Muchas ideas por hacer, muchas ideas por desarrollar. Lo que quiero pediros es que no os quedeis en vuestra casa el día 28 y que salgáis y cambiéis esto, o intentéis cambiarlo, salgáis y votéis. Buenas noches. Muchísimas gracias, Pepe Martínez. Muchísimas gracias, Rafael Ostencho. Gracias a vosotros. Gracias también a ustedes por seguirnos aquí en Canal 6 Televisión. Buenas noches. ¡Ey!